¡Buenos días, Buñol! Aquí estamos de vuelta, arrancando esta mañana de martes, último martes de este mes de octubre, 26 de octubre. Aquí estamos con todos vosotros, iniciando esta mañana. Como todos los días, ya sabéis, a mi derecha, Cristóbal Aró. Hola, Pilar, buenos días. Buenos días también a todo Buñol y toda la comarca. Y bienvenidos a otro programa más de información divertida y diferente. Bueno, divertida no, diferente. Por lo menos a veces la intentamos hacer divertida. Aunque la información no lo sea, por lo menos nosotros lo intentamos. A los controles, como siempre, Raúl Martínez. Y aquí una servidora, Pilar, creado también a los micrófonos. Ya sabéis que también podéis participar, 962504508. Y también, como ya sabéis, todas las mañanas se empieza Cristóbal, arrancando con la actualidad digital. Cuéntanos. Vamos allá. Recogemos las noticias de los diarios digitales, las que queremos nosotros, claro, por supuesto. Cada uno elegiría unas diferentes. Y aquí, en este programa de información divertida, diferente, pues seleccionamos en los digitales las siguientes noticias. Por ejemplo, en el diario.es nos cuentan, Casado maniobrará para que Bruselas tumbe la derogación de la reforma laboral. Ya sabéis, la reforma laboral es la que dice que si te pones malo te pueden despedir. Bueno, pues Casado va a maniobrar en Bruselas para que no se derogue la reforma. También nos cuentan que el PP, Vox y el PNV buscan evitar el recorte a las ganancias inmerecidas de las eléctricas por el CO2. En fin, cada uno ya sabe a quién defiende. O por lo menos deberíamos de saberlo. Otra cosa es que lo sepamos. Luego también nos cuentan, por ejemplo, que una nueva fosa muestra la brutalidad de los primeros fusilamientos franquistas. La verdad que hay que leerlo para ver las barbaridades que hacían. Bueno, para no olvidarnos, claro, no va a ser que nos olvidemos y volvamos a repetir la historia. Luego también nos cuentan la siguiente barbaridad. Como si no pasara nada, ¿eh? La concentración en la atmósfera de gases que provocan el cambio climático bate otro récord. Ya sabéis que llevamos unos 25-30 años diciendo que hay que bajar, rebajar el número, la cantidad de gas que estamos emitiendo a la atmósfera, ¿no? Bueno, pues no solamente no bajamos, sino que seguimos batiendo récords. También nos cuentan que el Banco de España, este banco que no se enteraba de nada con Bankia, ni con el Banco de Valencia, ni con nada de nada de nada, este banco de España pide no subir el IPC a las pensiones y los salarios ante la subida de precios. Cosa muy lógica, ¿no? Si no puedes pagar lo que cuestan las cosas, pues que no te suban el sueldo. Bueno, es una consecuencia lógica del Banco de España. Y luego también nos cuentan que Israel tacha de terrorista a seis grupos palestinos de derechos humanos. Nunca se podía imaginar que defender los derechos humanos fuera terrorismo. Pero, en fin, estamos en un momento de la historia que hay que verlo, ¿eh? Para creerlo. Mira, más cosas que tampoco parecen mentira y que son verdad. Carlos Fabra era el presidente de la Diputación de Castellón del PP. Y tenía empresas con corrupción generalizada, ¿no? Bueno, pues la empresa de Carlos Fabra, procesada por blanqueo de capitales, obtiene préstamos por medio millón de euros. Los bancos son los que prestan dinero, ¿no? Pero los bancos ya se sabe lo que están haciendo, por lo que se ve. Bueno, vamos al diario público. Hacienda, que debería de estar preocupándose por el bienestar de todos los españoles con el dinero que estamos pagando de nuestros impuestos, se niega a incluir en el presupuesto del Estado para el año que viene el Fondo para las Víctimas del Amianto. Más cosas del diario público, porque este diario yo lo recomendaría encarecidamente si queréis estar bien informados. La verdad es que es un periódico que informa de un montón de noticias, hace investigación de un montón de temas que están prohibidos para el resto de los periódicos españoles y de las televisiones. Y la verdad es que está muy interesante de leer, la verdad. Bueno, pues en el diario público hay un artículo que me lo voy a guardar para el programa del 15M y ya os lo leeré entero porque vale la pena. Ya sabéis que hay un montón de gente ahora, políticos sobre todo, pero hay de todo también. Hay incluso profesionales de la educación que están haciendo un repaso a la historia muy particular, ¿no? La historia es la que es, pero hay algunos que no les interesa contar la historia como ha sido, ¿no? Y muchos políticos están diciendo que si la historia de esto o del otro ha ocurrido así o ha ocurrido asá. Y un catedrático de historia, de una facultad aquí en España, ha escrito el artículo que se llama El secuestro de la historia. Vale la pena leerlo porque es muy aclarador de cómo nos están manipulando y recontando, reescribiendo la historia, ¿no? Es curioso, está muy interesante. Bueno, también nos cuentan en otro artículo del diario público, para que vayamos entendiendo muchísimas cosas que nos están ocurriendo y por qué nos están ocurriendo, si queremos aprender cosas. Nos cuenta, no quería volar con una negra. Hacen un repaso de las sentencias de muchos tribunales aquí en España, que tela marinera. Y algún día, también la leeré en el programa este de 15M porque la verdad es que es muy aclarador de cómo funcionan los tribunales aquí en este país. Bueno, y también nos cuentan la propuesta de catalogar gas y nucleares como energía verde amenaza la transición ecológica en la Unión Europea. No sé, pasa como con la historia, ¿no? Cada uno cuenta la historieta como le conviene, ¿no? Pero hay un montón de miles de científicos que están diciendo que ni el gas ni la energía nuclear nos van a valer en el futuro como energía renovable. Porque no lo es, por supuesto, ¿no? Bueno, también nos cuentan una noticia que yo no la he visto en ninguna parte. No sé si en la televisión habrán dicho alguna cosa, pero en ningún periódico aparece nada de nada de nada de esto. Una manifestación de extinción rebelión que colapsa el centro de Madrid contra la inacción del gobierno. Ya sabéis que el gobierno está haciendo bastante poquito para intentar plantearse las medidas necesarias para la transición energética que nos van a obligar a tomar, ¿no? Bueno, pues como no está haciendo nada, Extinción Rebelión ha hecho una manifestación en Madrid y aquí dice que colapsó el centro de Madrid. Como la televisión y los periódicos no nos cuentan nunca estas cosas, pues no sabríamos nada, ¿no? Y terminamos con un artículo que también es bastante interesante, aunque alguno me tachará de buscar, de arrimar el asco a mi sardina, pero no, no es el caso. El titular está escrito por un periodista del público, que es muy crítico, escribe de una manera divertida. Nos cuenta el Rastas del Congreso. Léedlo y veréis qué cosas más interesantes no nos cuentan los periódicos en España. Bueno, los periódicos en las portadas, quiero decir. Bueno, ahí dentro tampoco. Bueno, con esto hemos terminado el repaso de las noticias que hemos seleccionado en este apartado de noticias raras, que no se suelen comentar por ahí, para que vayáis comentando luego por ahí en los bares y os entretengáis, si tenéis internet, si no, pues seguiréis viendo la televisión y pensando lo que diga la televisión. Bueno, pues vamos ahora al apartado del papel impreso desde el punto de vista nacional e internacional. Vamos allá. Vamos a ver las noticias que los consejos de administración de los periódicos han decidido que son las que os van a consultar, que os van a presentar. Nos cuentan. La reforma laboral, eso aparece en todos los periódicos. Cada uno de los periódicos, depende de su intención, pues nos lo dicen de una manera o de otra. Ya sabéis que hubo ayer una reunión entre Yolanda Díaz y el PSOE para ver si retiraban la reforma laboral, esta que os estabas comentando. En el país nos dicen que es sin acuerdo en la reunión. En ABC nos dicen que, en fin, que Podemos es malísimo porque quiere eliminar la reforma laboral del PP. En el mundo también nos cuentan en la misma línea que menuda presión está ejerciendo Yolanda Díaz para reformar y la Unión Europea dice que no, y estas cosas. En la vanguardia también dice que el Banco de España dice que no a derogar la reforma laboral. ¿Cómo no? ¿Qué va a decir? En el país nos cuentan lo de los precios del alquiler, que parece que no están funcionando para controlar, con el tema de la ley del decreto de la vivienda. Y en el país y en la razón nos cuentan una cosa que yo esta mañana, cuando lo he leído en los digitales, digo, esto no lo han contado en ninguna parte. Es que ha ocurrido ayer por la tarde. Golpe de Estado en Sudán. En fin, eso parece ser que es bastante, en fin, poco interesante para las noticias de los periódicos. En el país también nos cuentan que se propone un cambio para rejuvenecer la docencia en las universidades. Van a contratar más de los que se van a jubilar, a ver si es verdad. En el país también nos cuentan, es el único periódico que nos lo cuenta, seguramente no tiene ningún interés para la población en general mundial. El nuevo récord de CO2 en la atmósfera, con lo cual el tema de conseguir que no nos achicharremos aquí dentro de unos años, pues va a ser cada vez más difícil, ¿no? Pero en fin, eso debe ser cosas sin importancia que solamente se comentan en el país, en el diario El País. En el mundo nos cuentan las multas por el COVID del Tribunal Constitucional. Ha dicho que no correspondían las multas y ahora hay que devolver las 42.000 multas. Bien, en el mundo también nos cuentan que los alumnos de eso y que tengan necesidades especiales, pues van a conseguir pasarla lo que ocurra. Luego también nos cuentan lo del Banco de España, eso por supuesto, ya sabéis que para muchos periódicos el Banco de España es Dios y su madre. El Banco de España dice que habrá menos recuperación. Nos lo cuentan en el mundo, en la razón y en la vanguardia y en todos los económicos, claro. Lo del recibo de la luz, que dice que no están funcionando las medidas del gobierno en el mundo. En el mundo también hay un apartadito para decir que Rusia y China caminan juntos en el Pacífico. En fin, historietas de estos periódicos que nos cuentan sus milongas. Lo de la razón nos cuenta que el PSOE llega a un acuerdo con el PP para el Consejo General del Poder Judicial a costa de Podemos. No tenemos ninguna duda, ¿no? Primero PP y PSOE y después ya lo que venga. Esto nos lo cuentan en la razón. También en la razón nos cuentan lo del escaño de Podemos, este que el Tribunal Supremo ha quitado del Congreso. En la razón. Y en la razón también es el único periódico que nos habla del volcán, con una pequeñita imagen. Y en la vanguardia nos cuentan lo de los renovables en Cataluña, que necesitará que la parte social tenga su interés también en los negocios renovables. Y nos cuentan la noticia, que también nos dicen en los diarios de Información Económica, que la empresa ERZ, de alquiler de coches, ha hecho una compra de 100.000 coches eléctricos. Como veis, la cosa va en serio, ¿eh? Y lo del pase de COVID aquí en España también lo comentan en la portada de la vanguardia. Estas son las noticias que han escogido los periódicos para presentar en portada. Ya vamos a ver ahora los deportivos, a ver lo que cuentan hoy. Venga, pues los deportivos cada uno va un poco a su... como no ha habido grandes partidos, va un poco cada uno a su beneficio. En marca, lógicamente, siguen realzando el Real Madrid con el tridente de Ancelotti, así llaman a Rodrigo, Benzema y Vinicius. Sale la imagen de ellos tres y dice, Vinicius y Rodrigo cuajan como los socios más rentables de Benzema. También nos dicen del Barcelona, Quimán se mantiene por el momento. Y también nos dicen en la guardia austera de Copiccio, en capítulo uno, sobre el serial Marca, que está realizando capítulos, ¿no?, sobre la historia de este periódico. En As, por ejemplo, en grande aparece Vinicius y dice, superestar. El brasileño se convierte... Perdón, en el jugador de la liga. Es líder en regates. Su efectividad se acerca a la de Benzema y tiene la tercera punta de velocidad de Europa. El primer día en el Castilla ya se fue de cuatro, recuerdan sus excompañeros. También nos hablan de en cuanto al Atlético. Hice llegar tarde a los partidos, sale caro. El equipo de Simeone ha empezado perdiendo en siete de sus doce encuentros y solo puede remontar en tres, lógicamente. Del Barcelona hice un Barça pequeño ante los grandes y de tenis Muguruza y Badosa se borran. También en el mundo deportivo, hablan de Dembélé. El Barça dice que se da un mes para convencer al jugador de que es una pieza clave para la reconstrucción del equipo y que debe renovar. Aparece la imagen de él en el momento del entrenamiento y dice que su agente es reticente a esa renovación. Y bueno, pues ahí estarán peleando un poquito por ello, ¿no? También nos dicen en Mundo Deportivo de MotoGP, así es el nuevo campeón cuartararo. Y en tenis nos hablan de Carlos Alcaraz, la gran novedad para la Copa Davis. También en Sport, Pedri nos dice en ese frenazo, dice, paso atrás con Pedri. El club para el regreso del tíner feñó por precaución y volverá a jugar tras el parón de Dembélé, ¿ok? De John Cao. El Barça podría recuperar ya al francés, pero el centrocampista es baja para el rayo. También nos recuerdan los premios, ahora es momento de premiar, ¿no? En este final de año y más ahora que está mejor la situación pandémica, pues se están sucediendo los premios, ¿no? Por parte de los periódicos deportivos. En esta ocasión, por parte de Sport, así han llamado los Women Sport, primeros premios de la mujer en el deporte. Y dice, campeonas, Sport y Woman premian a diez referentes del deporte femenino. Muy bien. En Super Deporte, nos ha una entrevista en exclusiva al actual entrenador del Levante Unión Deportiva. Una situación de descenso se encuentra en estos momentos y un gran partido difícil que tiene este jueves contra el Atlético de Madrid. O sea que es complicado. Y dice, no pienso en 2011, tenemos que salvarnos como sea. También no pierden la fe. Una imagen en grande del equipo del Valencia y dice, el 60% de los votos en la encuesta Super cree que el objetivo para el Valencia Club de Fútbol en esta temporada es Europa. A ver si lo consiguen. También nos hablan de esos premios Levante, Prensa Ibérica, una gala especial en la que se pronunciaron los éxitos del Valencia Basket femenino. Eso sería en cuanto al deporte. Ya hemos dicho que es bastante sencillito hoy. Y ahora vamos a la economía. Cristóbal, cuéntanos. Vamos a ver lo que nos cuentan en portada los periódicos económicos. Ya comentamos que muchas noticias de información económica nos explican mucho de lo que nos está pasando en la sociedad española, en este caso particular. Bueno, hoy nos cuentan en cinco días y en expansión lo del Banco de España, que dice que la reforma laboral, eliminar lo de la reforma laboral, nanay de nanay, ¿no? El Banco de España y las empresas piden no liquidar la reforma laboral. Ya sabéis que les viene de categoría que los trabajadores no tengan derechos. Lo cuentan en expansión y en cinco días. Por cierto, en expansión dice que Sánchez garantiza que la reforma laboral se hará de acuerdo con la COE y con los ejentes sociales. Una manera muy bonita de decirnos que de donde dije digo, digo Diego. Del Banco de España también nos cuentan todos, los cinco días, el economista y expansión, que ha dado unas cifras de crecimiento menores de las que ha dado el gobierno. Bueno, yo del Banco de España no me fío absolutamente nada después de visto lo visto del control que ha hecho sobre el Banco de Valencia o el Banquia, por ejemplo, ¿no? Una vez ya demostrado que no tenía ningún tipo de control, pues no sé a qué santo nos viene diciendo las cifras de crecimiento. Pero, en fin, cada uno podrá creerlas tranquilamente. Estos periódicos dicen que sí. En cinco días nos cuentan que una declaración del secretario de Hacienda, Tela Marinera, atentos, dice que la sostenibilidad de la deuda está sin riesgo en el futuro. Este hombre no sé dónde vive. Bueno, sí, sí que sé dónde vive, en una mentira continua. En el Economista nos cuentan lo que ya sabemos y queremos verlo, ¿no? Tensión entre Díaz y Calviño. Ya lo sabemos, ¿no? Calviño manda mucho y Díaz está intentando hacer algo que no le van a dejar. Pero, en fin, a ver cómo acaba la película. En el Economista también nos cuentan que diez países rechazan la reforma eléctrica que, por ejemplo, propone España, ¿no? En el Economista nos cuentan, además, a continuación, que, a pesar de todos los pesares, las eléctricas crecerán este trimestre un 12%. O sea, no quieren hacer ningún control sobre los precios y, sin embargo, se están forrando a costa de millones de españoles. Pero, en fin, esto no parece preocuparle a mucha gente. Luego nos cuentan que el BBVA, la Caixa y Bizum asesorarán al Banco Central Europeo. Bueno, podéis imaginar el asesoramiento, ¿no? Y, en expansión, finalmente, nos cuentan lo que ya es lógico y natural y de cajón, ¿no? Se han vendido 350.000 coches menos que en 2019. Lógico. Si no tenemos un duro y con la expansión y con el problema de la gasolina subiendo todos los días y con la perspectiva de que dentro de cinco años van a dejar de fabricarlos, pues, ¿cómo se van a vender coches? Bueno, pues, vamos al apartado autonómico y también, bueno, pues, por ejemplo, 20 minutos es publicidad. Entonces, vamos a terminar también un pelín antes. En Mediterráneo, en el periódico de Castellón, son varias informaciones las que nos llaman la atención. Nos dicen que uno de cada cuatro treintañeros en la provincia de Castellón no se ha vacunado. Madre mía. Y también nos dicen que la doble vacuna, gripe, coronavirus, ya será posible mañana y en la provincia de Castellón, también en la de Alicante y, por lo que se ve, también en la de Valencia. Dijimos que estos próximos días sería posible, pues, ya definitivamente en la provincia de Castellón mañana ya será posible. La imagen es para unos jovencitos que están estudiando hostelería. Y dicen menos estudiantes de hostelería cuando se precisa personal. Casi la mitad de plazas de FP quedan desiertas, a pesar de la demanda de bares, restaurantes y hostales. O sea, que fíjense, ¿no? Hasta qué punto también está llegando un momento difícil, ¿no?, para la juventud en todos los sentidos. También nos hablan, por ejemplo, de la denuncia del robo del cadáver de un burro del desert en Cabanes. Es que es impresionante. También nos dicen, PAM, se impulsa una planta para comprobar el hidrógeno verde como alternativa. Y también, Maricler, concentra toda la producción en Vilafranca tras cerrar en Borriol. También nos dicen, por ejemplo, en Información de Alicante, es una imagen que destinan a esa doble vacunación, tanto de la gripe como del COVID, que la tienen ya preparada. Ahí dice, dispositivo especial para la doble vacuna, que Sanidad establece que para evitar las colas a los mayores de 70 años serán ahí en los centros de salud y ya están establecidas todas, todo el protocolo para esas colas, ¿no? También nos dicen que se va a decir por parte del Supremo si el recorte del trasvase se ajusta o no a la legalidad, a la explotación del tajo segura. Más informaciones diferentes. La subida de la luz dice, por encima del 30%, la recuperación, ¿no?, del pequeño comercio. También ahora, con motivo de todos los santos, en todos los cementerios se va a controlar, ¿no?, pero dicen que aquí en Alicante se va a controlar todavía más el uso de la mascarilla y los aforos en el cementerio. En las provincias también, en cuanto a todos los santos, este año, por ejemplo, el sarcófago de Blasco Ibáñez para evitar daños va a estar metido, ¿no?, como una especie de... está custodiado, ¿no?, como una especie de paravanes, ¿no? Y dice, un día de todos los santos sin sarcófago lo oculta al público la obra de Benlliure, de Mareno Benlliure, pues en homenaje a Blasco Ibáñez para evitar daños. Y es en un momento de la entrada de ese bonito cementerio municipal de Valencia. También nos dicen que PSOE y Podemos no logran cerrar la grieta abierta por la reforma laboral. Es una información nacional. Y nos recuerdan también el jefe de la policía local, que dice que ha reclamado 500 agentes en plena crisis del botellón, ¿no?, parece que no dan abasto, ¿no?, en un momento crítico para la juventud en ese sentido, ¿no?, que siguen sin cumplir las normas. Llama la atención Marta García, por ejemplo, una de las pilotas con mayor importancia en estos momentos, en el panorama automovilístico. Dice que ha priorizado su salud, como hizo Simon Biles, y renuncia a una carrera decisiva en estos momentos. Bueno, esperamos que se recupere lo antes posible y que pueda continuar con su exitosa carrera. En Levante también nos sacan eso en el momento de los premios. Los premios Levante, Prensa Ibérica, que también nos recordó Superdeporte, y dice los premios de la recuperación. Aparecen todos los premiados. También, como no, a nivel de sanidad y a nivel logística, ¿quiénes son los ganadores? Nos recuerdan que el botánico, también más o menos en la misma dinámica que a nivel nacional, está en estos momentos negociando, ¿no?, los presupuestos y dicen que ya entran en la hora crítica, ¿no?, para aprobar esos presupuestos en el plazo legal. Tienen que darse prisa. Y también nos recuerdan que, con motivo de la pandemia, ya lo llevamos diciendo, el tema de las enfermedades mentales se ha quintuplicado en los jóvenes. Más o menos en la gente mayor de 50, 60 años ha seguido la misma tónica, prácticamente el mismo número, pero en la gente joven, que hasta ahora no había tenido tantos problemas mentales, con motivo de la pandemia se han exacerbado demasiado, ¿no? Pues por eso, también por ese mismo motivo, los trastornos alimentarios, con motivo de la pandemia, cada vez han llegado a la gente más joven. Parece ser que a partir de 10, 12 años ya empiezas con esos trastornos alimenticios y ha venido todo también propiciado a raíz de la pandemia, ¿no? Quizás eso, si no hubiéramos tenido pandemia, hubiera llegado un poquito más tarde, pero hubiera terminado llegando, ¿no?, porque el tema de las redes sociales, la tecnología, pues está siendo muy destructiva para nuestra gente, pues pequeñita, ¿no?, preadolescente, todavía son niños. Y mayores, y para mayores también. Bueno, pero para mayores ya no hay remedio. Eso puede, ¿no? Ya no hay remedio, pero lo otro es el futuro, ¿no? Sí, sí, menudo futuro, comentábamos el otro día. Madre mía, qué fuerte, lo tenemos complicado, sí. Lo tenemos mal. Es muy, muy problemático la situación de la juventud en estos momentos, a nivel mental, a nivel psicológico, lo que les estamos ofreciendo. Sí, sí, es muy, muy problemático. Bueno, pues 9 y 29 ya, casi 30 minutos, y terminamos esta primera parte del Buenos Días Buñol. Cristóbal, ¿nos veríamos mañana? Muy bien, aquí estaremos. Bien, pues continuamos ahora con canciones dedicadas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!